Comerciantes de este municipio consideraron necesario tener buenas ganancias en la venta de útiles y artículos escolares, como parte de la Expo Regreso a Clases 2019, que se celebra en las instalaciones del Centro Social Municipal, pues la economía ha sido muy baja. La líder de comerciantes del mercado central, Rosaelia Camacho, consideró necesario tener buenos resultados en la vendimia, pues con mucho esfuerzo los vendedores adquieren la mercancía y lo que se espera es que haya ganancias para el beneficio de sus familias. Precisó que en esta sede las personas podrán encontrar todo lo necesario para los estudiantes de todos los niveles educativos, desde mochilas, artículos de papelería y uniformes, todo de buena calidad. Aquí van a encontrar zapatos, uniformes, papelería, mochilas, todo lo referente a la entrada de clases. Aseguró que todo tendrá un buen precio ya que las autoridades municipales no cobraron ninguna cuota por establecer la vendimia. Además, dijo que es una forma de agradecer a toda la población su preferencia. Nosotros realmente, cada uno de nosotros, hacemos nuestro mayor esfuerzo para poder estar aquí y también es una manera de agradecerle al pueblo de Cihuatanejo y a las más de 120 colonias que asistan aquí, que nosotros somos comerciantes establecidos, que nuestra mercancía está garantizada y que tendremos buenos precios, obviamente. En total, fueron 23 comerciantes los que desde el pasado sábado se instalaron en el Centro Social y esperan estar hasta el día 26 del presente mes. Es Isaac Castillo, Meganoticias.